En esta semana se tomó la determinación de discutir lo que es la JEP, lo que es la justicia especial de la paz. Es especial, no es un tema fácil, porque a veces ni nosotros mismos lo entendemos. Nos la jugamos con la paz ayer, hoy también nos la seguimos jugando y nos la vamos a jugar hacia el futuro. La ley estatutaria es una ley que le dice un marco cómo debe funcionar lo que hoy ya está construido, lo que hoy ya aprobamos en el Congreso, una justicia especial para la paz. Ya está funcionando, ya viene funcionando. Ya le digo al mismo que me preguntó, al mismo que me preguntó y que creo que ni votó por mí, al mismo que me preguntó, ya le explico por qué no voté. La ley estatutaria, la ley estatutaria, la JEP ya la aprobamos, con su ley de funcionamiento ya la aprobamos, no ahora, en el gobierno pasado, cuando los liberales, muchos de los liberales no acompañaban al gobierno o lo empezaron a apretar, o gente de cambio radical no lo acompañaban al gobierno, nosotros lo acompañamos incondicionalmente. La JEP viene funcionando. La ley estatutaria, la parte marco, faltaba de aprobarla, de discutirla. El presidente tenía la obligación de sancionarla, porque esta ley fue aprobada en la legislatura pasada, pero el gobierno tiene todo el derecho en decir, en manifestar, estos artículos no me gustan. De 159, el presidente dijo que no le gustaban seis artículos, seis, al que me preguntó por qué no voté, seis dijo al gobierno que no le gustaban. A mí no me gustaba uno de los seis, el de la extradición no me gustaba a mí, el de la extradición no me gustaba a mí, porque allí se abren las puertas del narcotráfico. Venga, 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 amigo, venga, venga, venga y charlamos, venga, venga, venga. Porque usted fue el que me preguntó que por qué no voté. Venga, 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 no, venga, venga, tranquilo. Todo, todo, todo con el respeto, por favor. La ley no lo aprobamos, el gobierno dijo seis artículos no me gustan, seis de los 159, seis dijo que no me gustan. ¿Cuáles? Les voy a mencionar unos, por ejemplo, que aprobamos nosotros en el pasado, basados en los acuerdos. Dijimos, mire ese error tan grande, los violadores de los niños y de las niñas, los que cometieron delitos de lesa humanidad. A ellos, a los de la guerrilla, sólo la JEP puede investigar a los máximos líderes, a los máximos líderes, sólo la JEP los puede investigar, a los otros no los puede investigar. A esos que violaron a los niños, a los de la guerrilla, que violaron a los niños, dijimos y aprobamos que a ellos no había que investigarlos. El gobierno dijo ese artículo no me gusta, por favor, corríjanlo. Y eso se trata de las objeciones. Las objeciones se trata de darle la oportunidad al gobierno, al Congreso, de que las corrija. Como dijo también el gobierno, a mí no me gusta ese artículo, que si usted es narcotraficante, si usted es narcotraficante y se presenta a la Justicia Especial de la Paz, y usted va a decir que va a contar la verdad como narcotraficante. La JEP está autorizado con ese artículo aprobado, está autorizado para que a usted no lo extraditen. Estamos acabando con ese artículo, nada más ni nada menos que la extradición. Yo a eso no le juego. Si algo le tienen miedo los narcotraficantes, si algo le tienen miedo, es a la extradición le tienen miedo. Ese riesgo yo no lo voy a correr, por eso a mis compañeros en el Senado les dijimos, ¿por qué no le aceptamos al gobierno ese artículo no más? Sólo ese. Y nosotros votamos. Sólo ese artículo. Y no, que todo. Neguémosle al gobierno todo, todo neguémosle al gobierno. Se han vuelto de medir las fuerzas, quién tiene las mayorías, todo. Y se le negó, todo se le negó. Ante esas circunstancias, un grupo de parlamentarios tomamos la decisión de no acompañar. Le queríamos aceptar al gobierno otro artículo que nos parece que es ilógico. Miren ustedes. Aprobamos en la ley estatutaria, doctor Eliezer y los abogados que están aquí. Aprobamos que, ¿qué les parece esta bobadita que aprobamos? Que el comisionado de paz, el gobierno, no puede revisar los listados de los integrantes de la guerrilla. No los puede revisar. Así aprobamos. Y hay diez narcotraficantes metidos en ese listado. Y el gobierno no los puede revisar. Y aprobamos las leyes nosotros porque estábamos ansiosos de la paz. Y es que ¿quién no quiere la paz? Todos la queremos. Y así la aprobamos la ley. Que ellos no paguen cárcel. Y hoy los tenemos en el Congreso. A cinco senadores los tenemos. A cinco representantes. Y está bien. Está bien. Pero si algo está mal, si algo está mal, es obligación corregir. Corregir. Para eso estamos nosotros. Esas leyes se aprobaron mediante un mecanismo que se denomina fast tracks. Rápido, un mecanismo rápido. Así aprobamos esa ley nosotros. Pero todos esos errores tomamos la determinación de seguirlos acompañando porque así se aprobaron en los acuerdos en La Habana. Pero ¿qué tiene que ver el narcotráfico con los acuerdos de La Habana? Por eso dijimos o corregimos el artículo sexto, el artículo 153 o lo corregimos o yo no los acompaño y no los acompañé y no me arrepiento y me salgo de la plenaria las veces que tenga que salirme si no aceptan que no podemos abrir las puertas para que no se dé la extradición. A eso le tienen miedo ellos, a la extradición. Y entonces ¿qué tal? Un narcotraficante va a la justicia especial y dice yo voy a contar la verdad y no lo extraditan. ¿Qué tal? Porque está contando la verdad y no se lo extraditan. A eso no le juego y no le voy a jugar. Solo a ustedes les quería explicar esto, porque ustedes fueron quienes me llevaron al Senado. y les repito, quiero para que sepan y entiendan, para que sepan y entiendan cómo es de que estamos perdiendo el tiempo discutiendo esto y unos diciendo que son abanderados de la paz cuando en el pasado no la acompañaron, se salían porque estaban apretando al gobierno y ahora se apoderan de la paz, doctor Aurelio. Quiero que sepan que esta ley estatutaria, sea cual sea la determinación que nosotros tomemos, sea cual sea que le aceptemos las objeciones o que se las rechacemos, sea cual sea, esta ley va para la Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional quien fija la última palabra. Y nosotros en el Senado o en la Cámara, dándonos de unos los defensores y otros los que atacan. Eso se ve político. Es porque se acercan unas elecciones y quieren sacar dividendos a costa de la paz cuando en el pasado no se la jugaron. Yo dejo ahí mi intervención en esta parte porque a ustedes sí les quería responder y por eso a muchos de ustedes les envié el mensaje de que me acompañen en esta reunión. Fue por eso, porque fueron ustedes, muchos de ustedes quienes me convirtieron en la primera fuerza. Y vamos a seguir. De ustedes nadie me ha reclamado, ninguno me ha reclamado. O levanten la mano, ¿quién me envió un mensaje reclamándome de ustedes? Ninguno. Pero sí recibí mensajes de los enemigos, pero a ellos les repito, a mí me importa un pepino de ellos.